Bueno, continuamos aquí en La Parranda en esta tarde de martes, les dije pues a ustedes que hoy íbamos a tener invitados especiales, lo que pasa es que no había querido como confirmar porque yo dije pronto no vienen y cómo quedo yo ahí, no, 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 pero aquí están súper cumplidos, muy queridos, quiero darle la bienvenida muy especial a Michael Román y a la profe Jackie, ellos son de Italis Peluquería, bueno ustedes ya se han familiarizado un poco con el tema de Italis, en La Parranda pues hemos estado hablando un poco de ellos, de su trabajo, de la promoción que tienen ahorita en este mes de las madres, así que Michael, Jackie, bienvenidos a La Parranda, ¿cómo van? La verdad sí, muy buenas tardes, muy bien, muy bien, bueno, arranquemos que comentando un poquito como sobre la empresa, qué es lo que somos, cómo iniciamos. Pero que primero salude a Jackie porque es que ella está muy tímida, no, ella no se va a salvar del saludo, yo sé que ella está súper tímida, Jackie, ¿cómo va? Muy bien, gracias, mucho gusto para todos, soy Jacqueline Velázquez, soy técnico de Italis y pues no sé, acá vengo a contarle lo que hacemos un poco en el centro especialista. Claro, ella fue la encargada de dejarme a mí este cabello así, porque la gente de verdad que me ha felicitado, me ha dicho que excelente el cambio, a lo mejor que es que yo la otra vez estaba aquí en La Parranda y me lo pasaba como un poquito despeinada, no, y yo estaba desesperada y yo dije, necesito hacer un cambio, me hablaron muchísimo de la marca Italis, pero quería entonces por eso dije, hay que hacérsela y hay que hacérsela con los mejores, así que hablemos un poco de la marca. Bueno, hablemos un poco como de los inicios, Italis comienza aproximadamente hace unos tres años que arrancamos, pues es mi hermano que es mi socio y yo, con todo esto de los productos de belleza, ¿cierto? Iniciamos con la empresa con una gama de productos de queratina, de shampoo, de tratamientos para cuidar el cabello y pues a par de después de un tiempo nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos de tener un centro donde pudiéramos atender a las personas, donde pudieran llegar a nosotros, donde pudiéramos darle una garantía y ofrecerle obviamente pues una amplia gama de servicios. Porque si la gente de pronto a veces dice, ah bueno, Italis peluquería y están como muy familiarizados con el término queratina y que Italis es solo queratina, no señores, pues les contamos y para eso están ellos precisamente aquí, para hablarnos un poco de que ellos no son solamente especialistas en hacer la queratina, sino que tienen allí todo un centro muy chévere donde ustedes pueden ir a consentirse, por eso también ahorita la promoción de, en este mes de las madres del día de spa, súper chévere, se pueden ir a hacer las uñas que también están ahorita pues también con esta técnica permanente, las uñas en gel, en acrílico, todo eso, las pestañas, las cejas, no, mejor dicho, uno se puede ir para allá y sale regio. Claro que sí, bueno pues ahora en el mes de mayo estamos no solamente promocionando el día de spa, sino que también tenemos una promoción, una súper promoción del dos por uno en servicios de queratina, ondulado de pestañas, tenemos también depilación hindu y sombreado y pues por primera vez en la montura de las pestañas estamos haciendo un 20% de descuento. Excelente. Exactamente. Y el maquillaje también. Sí, también claro, o sea, el centro especializado no solamente se enfoca en la parte de queratina, sino que hacemos también color, manejamos toda la parte pues de masajes, estamos ahora haciendo masajes relajantes, corporales, uñas, ahora tenemos también la valoración con capilógrafo, que nos permite ver más detalladamente el estado del cuero cabelludo, el estado de la fibra y nos permite pues determinar si hay alguna enfermedad o no. Bueno, excelente, además porque hay que resaltar que hoy en día de verdad la preocupación, digamos lo que no solo las mujeres sino también ustedes los hombres, nos estamos preocupando un poquito más como por eso, por mirar que nuestro cabello siempre se vea bien, luzca bien, uno hoy en día se puede decir que ve unos cabellos mucho más sanos, mucho más tratados, porque no, la otra vez era como un poquito más dejado con eso, utilizaba cualquier tipo de champú, eran pocas las veces pues que uno iba a la peluquería que le hicieran determinados tratamientos, ahora es que esos tratamientos, la gente a veces dice no, pero es que hacerse tratamientos en el cabello es muy malo, no, 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 los tratamientos son muy buenos, por ejemplo hablando de la queratina, la queratina pues de pronto para las personas que no lo saben, es algo que el cabello lo trae naturalmente y que se va perdiendo precisamente como por todo eso, por la polución, por el maltrato, entonces hacerse el tratamiento de queratina también ayuda otra vez como a revitalizar el cabello, ¿no? Claro que sí, o sea la queratina es un tratamiento a base de queratina hidrolizada que nos rellena nuevamente esa queratina natural, a medida que vamos planchándonos el cabello, que nos vamos haciendo procedimientos químicos, se va perdiendo cierto porcentaje de esta queratina, entonces lo que hace la queratina en sí es volver a rellenar ese cabello y eliminar todas esas grietas que tiene el cabello, entonces es un tratamiento muy bueno y pues obviamente elimina frizz, aporta brillo, entonces pues usted ya lo notó. Claro que sí, yo creo que la gente pues se ha podido dar cuenta y por ahí en redes sociales también pues han podido ver como un poquito de fútica, yo encantaba porque se ve el cabello verdad, súper brillante, pero yo que fue lo que me hice pues en el cabello que me quedó como tan chévere. Magia. ¡Ah! Ellos, ellos son los mágulos encargados de todo esto, bueno, y tal vez nosotros ya les hemos hecho también mucho énfasis, y les hemos recordado dónde están ubicados, ellos están ubicados en la carrera 17 bis, número 2106 Lorena 1, ahí facilito la encuentran a más, porque el sitio es muy agradable, uno ingresa y se siente también como esa tranquilidad, ese calor también de todos ustedes los que hacen parte de ese equipo, todos muy queridos, la verdad. Muchas gracias. Lleva no allá, qué cafecito, qué agüita, qué aromática, qué quiere, lo consiente, no, no es súper chévere. Bueno Beatriz, también quiero contarle, pues aprovechar este espacio para contarle un poquito a los ingredientes de los productos principales que manejamos nosotros. Claro que sí. En ese momento los productos principalmente de tres, que son los que son para la aplicación, ¿cierto? Viene un shampoo que es de limpieza profunda para preparar el cabello antes de hacer el procedimiento de queratina, viene lo que es la queratina y por último viene un tratamiento, ¿cierto? Esos tres productos vienen en una caja, lo pueden encontrar en cualquier distribuidor del país, principalmente aquí en la ciudad de Pereira y por este mes tenemos también un descuento para las personas que compren el producto en cualquiera de las distribuidoras. con la factura, si va a nuestro centro especializado en belleza, nosotros le vamos a hacer un 50% de descuento en el app. Ah, eso está buenísimo. Exactamente. Bueno, y… Están esperando la cama por la vida. Sí, están pero… Aprovechando que es el mes de la mamita, ¿cierto? Pero me parece muy bien porque sí, ese puede ser un excelente regalo para ustedes, televidentes que están de pronto allá pensando que le dan a la mamá. Cambiamos un poquito, salgámonos como siempre de esa rutina de que siempre regalamos lo mismo o la blusa. O a veces esos regalos inoficiosos que nosotros decimos que son, es que los regalos para la mamá, pero mentiras. Entonces que le regalamos a mamá un televisor, una olla a presión, una licuadora y todo es como para beneficio de los que hay en la casa. Entonces, ¿qué mejor que regalarle algo a la mamita con lo que ella se sienta bien? Un día despacio, súper relajada, que la puedan consentir, que se quiera hacer algo también en su cabello, que se quiera maquillar, que se quiera ver diferente. Porque eso es una muy buena opción y yo creo que quedan felices con ese regalo. La invitación pues es para que ustedes vayan, visiten el Centro de Belleza Especializada Italis, ya saben, Carrera 17is, número 2106, Lorena 1. Nosotros igual ahorita pues en la publicidad que estamos pasando, también ahí están los teléfonos donde ustedes se pueden comunicar para que agenden esta cita, para que aprovechen estas superpromociones, además porque generalmente siempre están en promociones. Por ejemplo, ahorita en el mes de abril pasado también tenían descuento en todos estos tratamientos químicos para el cabello, ¿verdad? Sí, teníamos el 20% de descuento, de hecho funcionó muy bien y seguimos manejándolo los días miércoles. O sea, después del mes de las madres sigue funcionando el 20% de descuento los miércoles, los llamamos miércoles locos. Súper chévere. También los pueden seguir en las redes sociales, aparecen como arrobaitalis. Exactamente, arrobaitaliskeratina. Arrobaitaliskeratina. Ellos ahí constantemente también están publicando todas las promociones que tienen, los eventos que hacen, porque ustedes también hacen varios eventos, he visto yo en la publicidad. Sí, hacemos lo que son eventos en distribuidoras donde hacemos aplicación de queratina totalmente gratis, hacemos también algunos eventos con marcas aliadas o patrocinadoras en centros comerciales. Entonces, pues por ahí por las redes sociales estamos dando todo este tipo de información para que la gente esté muy informada en cuanto a ese tipo de eventos y de convenios. Claro que sí. Y cuña también de Ita Liz, que Ita Liz, pues aparte de ser conocido por todo ese trabajo, pues también la gente lo asocia mucho con Roman Music. Exactamente, ese era otro punto que quería aprovechar aquí a este espacio para que los televidentes conozcan un poquito más sobre lo que es la carrera artística de mi hermano y socio, que es Roman. Lo pueden encontrar en redes sociales como arrobaromanmusic. Para este próximo 10 de marzo estaremos lanzando su nuevo trabajo discográfico titulado Bailando. Es un trabajo bien interesante para que estén pues ahí como pendientes, para que conozcan un poquito más sobre la vida de este gran artista y de ese gran empresario que es Andrés Roman. Él ya sabe, tiene la invitación también aquí a La Parranda. No estamos sino esperando que nos levante la ceja y que nos diga cuándo va a venir para que los televidentes también puedan de verdad apreciar este talento de Roman Music, que es muy chévere además porque yo he visto por ahí apartecitos y muy muy bacano de verdad. Además porque la música pues es por ejemplo lo de nosotros, lo del programa La Parranda. Nosotros que hacemos todos los días así como ustedes, su labor es embellecernos y todo el cuanto nosotros la labor es alegrar las tardes a los televidentes con la música y nos encanta apoyar el talento de aquí, el talento regional. Entonces bueno, la invitación es para que se vayan ya mismo para las redes sociales, nos busquen como arrobaitalisqueratina y van a encontrar muchos descuentos, muchas promociones que la verdad les van a interesar bastante y también para que conozcan un poquito más sobre la vida de Roman, sobre el trabajo discográfico, para que estén muy pendientes, ya saben que es este 10 de marzo que vamos a hacer el lanzamiento de la nueva canción y de verdad que no se van a arrepentir, es un video que mejor dicho tiene mucha expectativa y yo sé que a todos los televidentes les va a encantar. 10 de mayo. Exacto. Ah, sí, porque ahí dice que 10 de marzo. Perdón, perdón de mayo. Los nervios, los nervios, Michael, no hay ningún problema. Bueno, Michael y Jackie, de verdad que muchas gracias pues como por haber venido a compartir este espacio con los televidentes de La Parranda, daron a conocer mucho mejor su marca porque pues nosotros damos tipsitos, pero qué mejor que ustedes, que son los que manejan todo el tema, que les puedan decir a los televidentes realmente qué es lo que van a encontrar en Italis, Centro de Belleza, que pueden ir, que pueden aprovechar todas estas promociones que van a estar muy bien asesorados también. Claro, Beatriz, aparte de eso también estamos compartiendo con nuestros seguidores los días miércoles y domingo una serie de tips que pueden realizarse en casa, que son muy sencillos y que son muy provechosos para el cabello y para el cuidado de la piel. Está muy chévere. A mí me gusta, por ejemplo, yo fui, cuando yo los visité a ellos yo iba con una convicción de que yo iba a cortar mi cabello bastante, yo me lo iba a dejar más o menos donde lo tiene Jackie y Jackie misma fue la que me asesoró y me dijo no, no se lo corté tan alto, vaya se lo cortando así como palatinamente, es un cambio muy brusco porque yo pues la verdad llevo muchísimos años con el caballo largo y de verdad que sí, le hice caso y no me arrepentí. Yo creo que de pronto donde me lo hubiera cortado así tan radical, No, sí, es que la idea de hacer las asesorías es que el cliente se sienta a gusto, yo sé que ellos van con una idea pero pues la verdad yo trato de hacerlos caer en cuenta, de los cambios, o sea la idea es que se vea algo favorable para ellos, no simplemente porque hay, porque es la moda antes. Por vender. O por vender exactamente, o sea ese es el, o sea ese es como lo más importante de nosotros, o sea hacer que el cliente se sienta cómodo y no simplemente vender y vender. Por vender el producto, sí que es lo que normalmente a veces pasa cuando uno va muchas veces a las tiendas, entonces uno se pone algo, me queda lindo, sí, me queda súper lindo. Y mentira. Y llega uno a la casa y yo, ¿qué le dijo que se comprara a él? Eso por Dios, bendito. Claro, no hice lo que pasa. Así que si ustedes también quieren estar muy bien asesorados, entonces los invitamos a que se unan a la familia Italis, ya saben cómo los buscan en redes sociales, arroba Italis queratina, están ubicados, les repito por si de pronto se les olvida, carrera 17 bis, número 2106, Lorena 1. Es cierto, bueno, Lorena 3, Lorena Casas. Ah, Lorena Casas, bueno. Lorena Casas, sí, porque igual el sector de las ruinas es como más que todo apartamentos, entonces para que se ubiquen más fácilmente, Lorena Casas y llegan. Ah, bueno, sí, igual de todas formas con la dirección, ahí nos ubicamos. Yo el día que fui también estaba como un poquito de ubicada, pero no, supieron exactamente dónde dejarnos, o sea que no hay problema. Chicos, de verdad, muchas gracias, bueno, espero de pronto más adelante volver a tenerlos por aquí, con más cositas, por ahí, con más tipsitos que contarle a los televidentes, y esperemos pues que sean muchos los que vayan a visitarlos. Claro que sí. Ustedes no se desconecten de la parranda, vamos con mucha más música en esta tarde.